Música Entre las informaciones que destacan la jornada hablamos de la FP Previsión que inicia arbitraje ante el CIADI Esto para definir la salida de Bolivia Así lo informaron autoridades correspondientes que han decidido recurrir a esta instancia Debido a que no se ha podido llegar a un acuerdo con el gobierno nacional de hechos de inseguridad Porque delincuentes en pleno centro de la ciudad ingresaron a robar a una notaría de fe pública Los delincuentes violentaron el candado de la cortina de la notaría Y una vez adentro se llevaron las computadoras e impresoras de la oficina Que contenía información fundamental sobre las transferencias, reconocimientos de firma y otros trámites administrativos Yo realmente estoy indignado por lo que está pasando Somos víctimas en este momento Nos han robado, sobre todo las computadoras Y algunos artefactos más que evidentemente funcionan con las computadoras Eso es lo que inicialmente estamos verificando con los policías Que están ahorita haciendo la verificación y el inventario En una de las cajas de la notaría se encontraba la recaudación del pasado viernes Un poco más de 3 mil bolivianos Dinero que no robaron los delincuentes y solo se llevaron los equipos informáticos ¿Cómo descubren este hecho? No, la persona que viene inicialmente a hacer la limpieza y acomodar la oficina Ella se percató, digamos, esta situación ¿Qué situación la encuentra la notaría? No, ella lo encontró, dice, abierta a las puertas forzajeadas de todo Y evidentemente eso fue lo primero que ella hizo de llamarme Y yo puse en conocimiento a la policía Hace cuatro meses que funciona la notaría de fe pública Que se encuentra ubicada en la calle 24 de septiembre, esquina Cebale Y es la primera vez que los delincuentes ingresan a robar Yo por lo menos quiero hacerlo ya que está aquí a la prensa Es que acá en esta esquina y en esta esquina hay muchas personas Que realmente desconocemos a qué actividad se dedican Y evidentemente no sabemos, estamos muy expuestos acá Seguramente no sé quién fue el que robó, la policía ojalá nos colabore Con el objetivo de ahorrar energía la víctima pagó la cámara de seguridad del interior de la notaría Y ahora lamenta no poder saber quién o quiénes entraron a robar a una oficina pública del estado Y la policía realizó el levantamiento legal de un cuerpo sin vida de sexo masculino en la zona del Urubó Aparentemente la víctima compartía bebidas alcohólicas con otro guardia Quien sacó un arma de fuego y le disparó Hasta el condominio Anita, zona del Urubó perteneciente al municipio de Porongo Efectivos policiales de la división de homicidios Levantó el cuerpo del guardia de seguridad que perdió la vida Luego de recibir un disparo de arma de fuego supuestamente por su mismo colega Al llamado de la central, la patrulla NV9 Se constituyó en el condominio Colinas del Urubó En el lugar verificó la existencia de un cadáver en el piso Posiblemente con el impacto de proyectil de arma de fuego Entonces inmediatamente realizaron las interrogaciones Logrando establecer que habría habido una discusión Todavía se van a investigar todos estos extremos entre los guardias de seguridad Uno de ellos habría sacado un arma y dado fin a la vida de su compañero En el lugar del hecho se pudo evidenciar residuos de alcohol Además de cubiletes y dados Donde se presume que antes de registrarse el asesinato estaban jugando Todos los elementos lo va a colectar Y la verdad histórica la va a establecer nuestra ofensa ¿Y quiénes son las dos personas arrestadas? Bueno, sería uno el guardia de seguridad Quien es el presunto autor Solamente hay un arrestado El otro sería testigo del hecho Hasta el cierre de esta nota periodística Ningún familiar apareció a reclamar el cuerpo a la morgue judicial Y durante el fin de semana se registró un gran incendio forestal En la zona norte de la ciudad Que alertó a varios vecinos de diferentes condominios de la zona Y los bomberos voluntarios llegaron hasta el lugar De esta manera las llamas amenazaban los condominios Que se encuentran detrás del aeropuerto Fue arduo los esfuerzos de los bomberos de la policía Del municipio y voluntarios Para controlar el fuego Ya que debido a los fuertes vientos Se propagó rápidamente Arrasando con toda la vegetación Al momento estamos tratando de controlar Lo cual con todas las unidades ya mencionadas Se nos está saliendo por tema del viento Se nos está descontrolando Efectivamente hay domicilios cerca Están los que son los condominios Pero estamos ayudando con las unidades Tenemos dos unidades médicas Y dos de intervención rápida Los que tenemos 200 litros de agua Necesitamos más agua al momento Los vecinos también colaboraron para extinguir el incendio Se mostraron preocupados Ya que es primera vez que viven esta situación de peligro Asimismo muchos animales silvestres Perecieron durante este siniestro Definitivamente es desesperante Y las condiciones muestran Ponen evidencia las condiciones Del departamento de bomberos que tenemos Vino un bombero Obviamente agradecemos Que tenía seis minutos de agua No sirve para nada esto Los vecinos como ven con baldes Pero no abastece Esto se está poniendo preocupante Porque hay condominios cerca Condominio Sevilla Las Terrazas 2 Sevilla Las Terrazas Pinatar La información que nos han dado Los voluntarios de la alcaldía Es que viene desde Virubiru Ya ha pasado Y han logrado por suerte Se ha logrado bordear el condominio El Bosque Es una pena Estaban saliendo palomitas Pajaritos Una serie de Ahorita iguanas quemándose Víboras Y monos Han salido dos monos quemándose Que están allá en el patio de la señora Aún se está investigando las causas Que ocasionaron este incendio forestal De magnitud que puso en riesgo La vida de las personas Que viven por esta zona Y sobre este mismo tema La unidad de la policía De bomberos Hoy informó Que el incendio Fue provocado por una colilla De cigarro en la zona norte Además que se utilizó 75 mil litros de agua Para poder apagar las llamas Más de 80 personas Trabajaron De manera coordinada Para sofocar las llamas Del incendio Que se habrían registrado Cerca del aeropuerto Como digo A una persona Sin conciencia Necrupulosa Justamente que ha podido votar Presumimos una colilla de cigarrillos Que ha caído allá A los pastos secos Y bueno Con los huertes vientos que había Se logró prender Es una presunción Que hacemos Porque no había otro tipo de quema De quema o basural Nada que estaba por un próximo lugar Nos ha podido ser el iniciador En una colilla de cigarrillos Se ha hecho un poquito difícil Combatir en primera instancia Nos hemos dividido En diferentes sectores Para hacer el control Y su focación del incendio En primera instancia Se pudo sofocar En la parte de Virubiro Pero el mismo fuego Había avanzado En otros sectores De la zona norte Se ha combatido Como le digo Desde las 11 de la noche Hasta las 7 y media Casi 8 de la noche Y bueno Subocando el último foco de calor Que había en la inmunización Justamente en la avenida G77 De manera satisfactoria El humo generado por el juego Habría alcanzado A un par de condominios Además Afectando a las personas Que viven en la zona Así lo informó José Aguilar Director de Bomberos Más intoxicados Pues hemos movilizado También la parte Prohospitalaria de ambulancias Tanto de la alcaldía De otras unidades También como de la policía boliviana Al lugar Para hacer la parte De ventilación Porque cuando la cantidad De humo que había En el sector Era de haber Insoportable Y había muchas Muchas personas Justamente que estaban Vecinos en el lugar Que estaban Han sido afectadas Por los Por los Como digo Por el monstruo de carbono Que emitía justamente El tipo de quemas Se les ha ayudado Se ha hecho la atención Oportuna Tanto a niños Como a personas adultas Pero de manera Daños de personas Lesiones de gravedad No había en el lugar Porque también tengo Que la gracia Es la oportuna intervención De los bomberos En el lugar Diferentes autoridades Han venido manifestando A lo largo de estas Últimas semanas Que esta es una temporada En la que se generan Múltiples focos De quema E incendio Que en su mayoría Son causados por el hombre Y piden a la población Tomen conciencia Sobre esta situación En instantes Durante los operativos Realizados el viernes Pasado en la rotonda Del plan 3000 Un joven resultó Brutalmente golpeado Según sus declaraciones Gendarmes del municipio Y comerciantes formales Serían los responsables De la golpiza En instantes Al día Hablamos ahora De hechos de inseguridad Porque delincuentes Asaltaron a una pareja En las riberas Del río Piray El comandante Del distrito policial Número 4 Recomendó a la población No alejarse A lugares desiertos Ya que son presas fáciles Para los antisociales Que merodean Las orillas del río Indicó que continuarán Con los controles Y operativos Para capturar A los delincuentes Esto también hace Al descuido De los visitantes De las cabañas No pueden dejar El área Sin avisar A la policía Estamos patrullando En bicicleta Estamos controlando Con las patrullas La policía turística Está presente Ahí Tienen que Si se van a alejar Comunicar Vamos a ir al frente Y para que nosotros Estemos pendientes De ellos La pareja Fue intimidada Con un arma blanca Además recibieron Algunos golpes Por parte de los antisociales Se ha hecho un control Solamente se ha logrado Recuperar En este caso La cartera Algunos efectos De ellos Su documentación Que era lo principal Que reclamaban ellos Y algunas tarjetas En este proceso De búsqueda De sus pertenencias También se ha logrado Encontrar Otros carnets No sabemos De cuándo Podrían Pertenecer También Algunas víctimas Anteriores Ha podido haber Otros atracos Entonces es un modus operandi A los que ellos Están acostumbrados Usted sabe No se ha detenido A personas Infraganti Hasta la fecha Vamos a Hacer la operación En base a la información Que nos van a dar Según las declaraciones De las víctimas Los agresores Son de aproximadamente 50 y 20 años de edad La policía Se encuentra movilizada Por la zona Siete funcionarios Municipales Debían declarar Hoy en la fuerza Pecial de lucha Contra el crimen Por la agresión Presuntamente A un hombre Durante un operativo De control de mercados En la zona Del plan 3000 La audiencia De declaración Fue suspendida Porque no había Energía eléctrica Y en las oficinas Y los gremiales En las puertas Protestaron Varias personas Llegaron hasta La estación Policial integral Número 3 En repudio A las acciones De gendarmes Quienes dejaron Herido A un joven De 25 años En un operativo Realizado el pasado viernes Sus gendarmes No son policías No son estudiados No son ni un día Pagados por su familia Para poder trabajar Aquí en el sector gremial Hay mucha gente Que tienen sus hijos Que son policías Pero no tienen ese abuso Como tienen los gendarmes Que han hecho el abuso Con la gente En la rotonda Del plan 3000 El video presentado Por la familia Los investigadores Muestra claramente Como José Clementelli Es golpeado primero Por comerciantes formales Quienes pedían Que los ambulantes Sean desalojados Minutos después Una turba De funcionarios municipales También lo agredieron A tal punto De dejarlo inconsciente Está bien mal Y me lo botaron Del hospital Que es De la alcaldía Me lo botaron Del hospital Y lo llevé a mi casa ¿Por qué lo botaron? Eso no me explico ¿Por qué fue? Según ellos dicen Que está bien Que son cosas leves Dice Pero la cosa que Él no puede ni pararse No puede ni sentarse Y todavía lo botaron En silla de ruedas A un lado Señora Usted cuando se corta Un dedo Llora ¿Se imaginan Cómo está mi sobrina? Cómo a Chancho Lo han pegado ¿Eres animal Para que me lo hagan esto? Por lo menos Mira encima Por lo menos En que le ayudamos Nadie Corrió gasto Por él Nadie José Clementelli Se encuentra preocupado Puesto que tiene que trabajar Para mantener A su hijo De cuatro años Sin embargo Está postrado En una cava Debido a los golpes Que recibió El pasado viernes Y vinieron Todos los gendaros Me acabaron de patear Todo Mi espalda Todo Y me dijeron Que soy maleante Y yo No sé si soy maleante Yo trabajo En una panería Por mi hija O sea Usted Fue golpeado Por defender A una señora Embarazada Sí Exactamente Se confundieron Yo nada que ver En ese conflicto Yo nada que ver No tenía nada que ver Se equivocaron De personas Porque yo estaba Sin polera Y me dijeron Que yo soy maleante ¿Cuántas personas Le pegaron? Primero Los que están Del zapatero Ellos y ellos Ellos tienen Toda la culpa Dispediron Los generales Me acabaron De patear De arrastrar Todo La recepción De declaración Informativa De los funcionarios Municipales Debió realizarse La primera jornada De este lunes Sin embargo Fue suspendida Para el próximo jueves ¿Qué es el motivo Para que se haya suspendido? Había un problema Con la energía eléctrica Acá en el módulo Por eso es que No fue posible La declaración De estas personas Se está investigando La presunta comisión De los hitos De lesiones graves Y otros delitos más Estamos en plena fase Preliminar De la investigación En el lugar donde Ocurrió la agresión Existe cierta calma Varios gendarmes Municipales Se encontraban Resguardando la zona Para que los comerciantes Informales No se asienten En las calles Entre las informaciones Entre las informaciones Le contamos Que la policía Está investigando Un atraco Que se registró Durante el fin de semana En la zona Del quinto anillo Radial 26 Donde delincuentes Le robaron a una mujer Cerca de 30 mil bolivianos Y 3 mil dólares El subcomandante De la policía Indicó que los efectivos De la fuerza especial De lucha contra el crimen Están realizando Las pesquisas Para caturar A los responsables De este hecho delictivo Que en el momento De ingresar A su domicilio Ella se dirigía En este caso Del mercado abasto Hacia su domicilio Momento de abrir El portón Dos personas No identificadas La interceptaron Y procedieron Al robo En este caso Violento De 3 mil dólares Y 30 mil bolivianos Esa es la referencia Que da la víctima Sin embargo Ya inmediatamente Ya se han hecho igual Las investigaciones preliminares Para establecer Estos hechos De acuerdo a la declaración De la víctima La policía está elaborando Un identikit De los supuestos atracadores En su denuncia Refiere que le han En este caso Intimidado Con armas Cortopunzantes Refiere ella Pero no está Tampoco tan segura A través de la investigación Preliminar Y la ampliación De la denuncia Seguramente Dará mayores elementos De convicción Eso es En primera instancia Lo que refiere La víctima No tenemos Mayores referencias La víctima Todavía no ha aportado Inclusive Ni con el acento Asimismo Lamento que la víctima Haya presentado La denuncia formal Varias horas Después del hecho Esto dio tiempo A los antisociales Para que puedan huir En instantes Ante el anuncio De la AFP Previsión Sobre su salida Del país Muchas personas Que tienen sus aportes Realizados en la empresa Se encuentran Preocupados Y con incertidumbre Sobre el futuro De sus ahorros En instantes Aportes en Al día Reporteros al día Porque tú eres parte De la noticia Envía tus imágenes Al whatsapp 770-88444 Padres de familia Del colegio Buena Fe En satélite norte Denuncian Que los baños No tienen agua Desde hace una semana Piden a las autoridades Solucionar el servicio Además Aseguran Que la estructura Está en mal estado Vecinos de las calles Aledaños al colegio Cristo Rey En el primer anillo Se quejan Por la falta De control De la policía De tránsito Ya que por las mañanas Y el mediodía Se genera caos vehicular En la zona Reporteros al día Porque tú eres parte De la noticia Envía tus imágenes Al whatsapp 770-88444 Asambleístas nacionales Aseguran Que los aportes Para la jubilación Están garantizados A pesar que La administradora De fondos de pensiones Previsión Ha interpuesto Un recurso Y un arbitraje Contra Bolivia En la corte internacional De arreglos De diferencias Relativas A la inversión El banco Bilbao Vizcaya Argentaria Decidió solicitar El proceso De arbitraje Por el traspaso Del manejo De los aportes De pensiones A la estatal Gestora pública El motivo Es la falta De acuerdos Sobre la valoración Del negocio De la AFP En el país En un comunicado Hecho público En su página Esta institución Da cuenta Que se ha solicitado Un proceso De arbitraje Amparado En los acuerdos De promoción Y protección Recíproca De inversiones Que rigen Entre España Y Bolivia Ya que hasta el momento No ha sido posible El acercamiento De posturas En particular Respecto A la valoración Del negocio De la AFP Después de conocer Esta información El diputado Del movimiento Al socialismo Y jefe De la bancada Nacional Dijo que no hay Por qué preocuparse Ya que los aportes Están garantizados Para la población Para nada Para nada Nosotros queremos decir Que los ahorros Están garantizados En este caso Los ahorros Previsionales Para la jubilación A largo plazo Para todos los bolivianos Bolivianos Está garantizado En este caso Es un pleito Entre el estado Y en este caso Contra las empresas Privadas Aseguradoras Que por supuesto Este tiene que ver Directamente En la defensa La procuraduría En su condición De defensa Legal del estado Afirmó también Que la instancia Correspondiente Como la procuraduría General del estado Será la encargada De defender al país Bueno Considero Que esta Se la tiene que asumir Con la responsabilidad Que corresponde A la defensa Legal del estado Que está en este cargo Atribuible a la procuraduría General Sabemos que Esta instancia Albitral Seguramente Pues en este caso Siempre Va a haber Esa intención De afectar En este caso Al estado Boliviano Sin embargo Considero Que hoy El estado Boliviano Ha cumplido Con cada uno De los procedimientos Correspondientes En este caso Para establecer Esta transición De lo que han sido Las aseguradoras Privadas En este caso Privatizadas En este caso Durante el gobierno De Gonzalo Sánchez De Lozada A la construcción O en este caso A las gestoras públicas De seguridad social Previstas Desde nuestra constitución Pero quien solicitará Un informe A la procuraduría Es el diputado Barrientos Para así conocer A detalles Sobre este arbitraje Que también causa Preocupación En la población Boliviana Sobre sus aportes Afirma el diputado Opositor Y de por medio Hay un arbitraje Obviamente Esto si genera Gran incertidumbre A todos quienes Aportan Y a todos quienes Reciben Sus pensiones Por lo tanto Esto Rápidamente Tiene que Posibilitar Que se dé Certidumbre Recordemos Que en la gestión 2010 Fue aprobada La ley Que dio paso A la constitución De la gestora Pública Y luego Los decretos Que ponían En marcha El traspaso De los fondos De las dos firmas Que operan En el rubro AFP Previsión Y Futuro De Bolivia A la firma Pública Previsión Tiene una cartera De inversiones Al 30 de junio De la gestión 2018 De 8.717 millones De dólares Y ante esta noticia Nacional En Santa Cruz Hay repercusiones Por parte De políticos De oposición Y oficialistas Sobre la situación De la AFP Después de conocer Que el Banco Bilbao Vizcaya Argentina Informara Que ingresará A un arbitraje Internacional Para el pago De la salida De la AFP Previsión De Bolivia Esta figura Ha generado Repercusiones En el área Política Los opositores Ven con preocupación El tema Bueno Está claro Que los arbitrajes Pueden resultar En pagos Para el país Como ya ha sucedido En otras ocasiones Y hasta ahora El gobierno del MAS No ha ganado Un solo arbitraje Por eso nos preocupa Esta situación Porque creemos Que el MAS Con los antecedentes Equibórax En realidad Ha sentado Un mal precedente Para el país Y puede causarnos Que en el futuro Tengamos que hacer Muchos mayores pagos Y ellos serán Juzgados seguramente Con los mismos Argumentos Que han utilizado Hoy en contra De un líder de opinión Al que consideran Una amenaza política Mientras tanto El oficialismo parlamentario Aseguró Que el Estado boliviano Defenderá Los intereses Del país En este arbitraje Internacional Decimos firmemente Bolivia tiene La Procuraduría General Del Estado Que va a defender A instancias internacionales Este tipo de arbitraje No le tenemos miedo A los arbitrajes Ni a ninguna medida Legal ¿Cuántas empresas Se han privatizado? Muchas en este país En TEL Yacimiento En todas Estamos ganando Estamos ganando Pero ¿Por qué los opositores Cuestionan y vaticinan Este tema? Porque son pesimistas Son perdedores Tiene un candidato Perdedor Como Doria Medina Mesa Un fracasado Como presidente Esos son Rubén Costas Resabio de la dictadura De Banzer Nosotros queremos Que vamos adelante Con altura Con dignidad Con derecho Con la ley Además pidió El oficialismo parlamentario A los asegurados No tener ninguna preocupación Por la salida De la AFP Previsión En Noticieros al Día Realizó un sondeo Sobre este tema Y los aportantes Expresaron su preocupación Por el destino Que correrá Sus aportes De aquí en adelante Ante el anuncio De la AFP De recurrir A un arbitraje Internacional Se dio a conocer Que AFP Previsión Ha iniciado arbitraje Ante la CIADI Para definir La salida De nuestro país Los aportantes Indicaron desconocer Esta información Y que hasta el momento No le han comunicado nada Bueno Está normalmente No más Las actividades Acá Están procediendo De acuerdo a ley ¿No? Todo Ahora yo no sé El tema eso De que va a salir Acá la aseguradora No tengo conocimiento Entendido todavía Pero yo creo que No es bueno ¿No? Yo creo que Todo lo que tenemos acá En Bolivia Debe quedar sacando más ¿Cómo ven pues ustedes? Malísimo ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a nosotros A aportar Y para que se vaya Nuestro dinero A otro país Lo veo injusto Prefiero retirar mi dinero A que se vaya a otro país O que otra gente Maneje nuestros recursos De nosotros Que nos ha costado Trabajar tanto Para que otros Lo administren No debe irse la empresa No debe irse Mire yo no No sé Pero cualquiera De los que se haga cargo De los aportes Me parece muy bien Que estén Cumpliendo con todos Los támites ¿No? ¿Usted como asegurador ¿Le han informado algo Dentro de la institución? No, no me han informado nada Hay de quienes apoyan Que sus aportes Se han administrado Por el gobierno Pero de una manera Transparente Para mí es una sorpresa Que se vaya a GP Y yo soy Aportante Hace 28 años De la Gabriel Y me está causando Siete incertidumbre Porque tengo ahí Harta plata guardada No creo No sé Mire realmente Lo que usted está preguntando Me está sorprendiendo Dios quiera No ocurra eso Porque ¿Qué haríamos Que estamos aportando? Ahí me descuentan 2.200 cada mes ¿Está de acuerdo Que el gobierno Se haga cargo? Sí Sí Estoy de acuerdo Bueno Si el gobierno Lo va a manejar De acuerdo A la capacidad Que tiene De gente Que es asegurada Bien Y así Creo que Generaría mejores ingresos Y más saneado Siempre y cuando Nadie se esté Robando los fondos Creo que es una buena medida Luego de haberse conocido Esta información Nos dirigimos A las oficinas Regional Santa Cruz Donde nos comunicaron Que el gerente general Dará un comunicado oficial La próxima semana Hablamos ahora De hechos de tránsito En la carretera Al norte Entre Guarnes y Montero Se registró Un accidente Entre un camión Que chocó Contra la chata De otro camión Entre tanto Efectivos policiales Comenzaron con la búsqueda Del conductor Que escapó Luego de protagonizar Este accidente La estructura De Ingenio Rosero El Naranjal Un camión Que circulaba En este sentido Impasta en primera instancia Contra El Pretil Divisorio De la vía Una vez que impacta Seguramente Pierde Medianamente El control Del vehículo Posiblemente Impasta Contra una chata Que circulaba En el mismo sentido Provocando daños Materiales De gran consideración El informe policial Reporta Que en el camión Estaban a bordo Tres personas Quienes aparentemente Salieron ilesas Según versiones De los testigos Los mismos Estarían bajo Influencia alcohólica El conductor Una vez Suscitado El hecho Del camión Según indica El conductor De la chata En estado de Debridad Se retira Del lugar Dándose a la fuga Y prácticamente Abandonando el vehículo Además del conductor Habían dos personas Más que también Estaban en estado Debridad Y se retiran Dándose a la fuga Prácticamente Evadiendo la responsabilidad Que tiene este conductor El director de tránsito Señaló que con la actitud Del conductor Se agrava su situación Afirmó que ya fue Identificado Y que es cuestión De horas Para aprenderlo Rápidamente en vivo Y en directo Con nuestro colega Trabajo Rolly Méndez Por favor Usted nos cuenta En qué barrio De Santa Cruz Se encuentra Y qué pasa Con los vecinos Están protestando Tenemos entendido Adelante Exactamente Felipe Mire hace minutos Nada más Los vecinos Se encontraban bloqueando Aquí en el quinto anillo De la avenida Vancer Ellos exigen A las autoridades La conclusión De varias obras En sus barrios Concretamente El barrio Fervo Como puede ver Ellos están Allí yendo A parte de la carretera Ya que la policía Ha llegado A este lugar Y les ha indicado Que se retiren Y vamos a conversar Con uno de los vecinos Señor Puede ser motivo De bloqueo ¿Qué es lo que pide? El problema Es que Estamos abandonados Muchos años Del pavimento Nos pavimentan 100 metros Cada 3, 4 años Y vamos a reclamar Y nos dicen Que el barrio Fervo Ya está pavimentado Entonces Y si uno viene acá Las calles Siguen en la misma Pagamos nuestros impuestos No, no, no No hacen caso La subalcaldesa No nos representa Porque Vamos a hablar allá Ni audiencia Nos da Sobrina del alcalde Pérdiz Fernández Así que no le interesa Ahora se quieren llevar El micro hospital Anita Ley A otro barrio Y por eso Que los vecinos Están indignados Y vamos a tomar La represalia Ya La próxima Va a ser más duro El bloqueo ¿Va a ser más duro El bloqueo? Mire Hemos suspendido Porque sabemos Que es un perjuicio Para aquí Para Santa Cruz Pero no nos quedó De otra forma Para ser escuchado Tenía que hacer esto Vamos a ir ahorita Allá donde va a ser El puesto policial Ahí vamos a bloquear Aquí en la avenida San Silvestre Porque queremos Que las autoridades Nos escuchen No somos Nosotros los vecinos Nosotros no somos Entenados Somos hijos de Santa Cruz Y firme Aquí no somos políticos Aquí somos Bien cruceños Como seamos Cruceños libres Usted escuchó Entonces Este es el panorama Que se vive aquí En este lugar Donde a esta hora De la tarde Ya hay paso De los vehículos Donde se mantenía Este bloqueo Quinto anillo De la avenida Vance Muy bien Rolly son vecinos Que están exigiendo Obras a las autoridades Municipales Y nosotros vamos a hacerles Seguimiento al tema Gracias por ese reporte Continuamos con más noticias Continuamos con más información Porque en las últimas horas Un hombre de aproximadamente 36 años de edad Fue aprendido por la policía Porque aparentemente Golpeó a su esposa La misma que estaría En estado de gestación Y le provocó un aborto La agresión física Ocurrió durante la noche De este pasado sábado En la ciudad de Montero Donde una mujer Con cinco meses De gestación Fue agredida físicamente Por su cónyuge Que tiene antecedentes policiales Al enterarse Al enterarse el autor De que el hijo Que tenía a su pareja No era de él Supuestamente ella le dice Que no era de él ¿No? O sería la verdad Pero esto ocasiona A que el otro Se vuelca Se ponga violento Y es que le produce Golpes en el vientre Y el bajo vientre ¿No? ¿Cuántos meses Estaba en gestación La mujer? Cinco meses de gestación Golpes, puños, patados Utilizó algún objeto contundente Puños y patadas En el vientre A consecuencia De esta golpiza La madre perdió a su bebé Y fue trasladada Al hospital de la mujer De la maternidad De la ciudad de Santa Cruz Donde permanece internada El individuo No se sabía su paradero Se hace diferentes operativos Tanto en Montero Como en esta ciudad Y a las cinco de la tarde Del día domingo Se lo aprende Ya en la terminal Con su maletín Presto a irse A otro departamento A otra ciudad ¿No? La víctima y el agresor Son jóvenes Adultos Bueno, es una pareja joven La víctima tiene 20 años El agresor tiene unos 30 años Aproximadamente Entonces El agresor Tiene un antecedente Según lo que dice él De la 1008 En Chile Por este caso En las próximas horas El presunto autor Del intento de feminicidio Será llevado Ante un juez cautelar Donde la fiscalía Pedirá su detención preventiva En la cárcel de Montero Más información En Santa Cruz El ejecutivo municipal Va a presentar En los próximos días Un informe Sobre la compra de bandas Para los concejales Ya que ha sido cuestionado Un presunto sobreprecio Las interrogantes Son muchas en torno A una denuncia Del supuesto sobreprecio Para la adquisición De bandas Para los concejales cruceños El movimiento socialismo Aseguró Que en el consejo Expondrá todas sus dudas Y esperará Que la responsable De finanzas Del órgano legislativo De un informe La duda es Si esta banda Viene de la anterior gestión Y cuánto costó Porque como no Entramos nosotros En ese tema De rutina De cosas pequeñas O sea De costos menores La verdad Que no se dio Pero ahora ya Salió un Hizo polémico Este tema De los costos Y de que se hubiese Adquirido más bandas Mientras tanto Se espera este informe Los concejales De la agrupación De Persi Descartan De que haya habido Cualquier tipo De sobreprecio Además consideraron De que las bandas Que se iban a adquirir Ya no se pudieron Adquirir por el monto De 1200 bolivianos Cada una Es que hay que tomar La de quien las dice ¿No? Porque si usted Entra en un tema Especulativo Cuando solamente Ha entrado al SICOE Y ha puesto Y ha hecho Una investigación Y después Sobre esa situación Especula En el tema Del precio Este Está entrando En un terreno Pues este Muy 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 delicado Yo lo hablo ¿No? Hasta con tinte Revietes políticos Que nosotros Consideramos Que quieren destruir La gestión De nuestro querido Alcalde Que está enfocada A obras Mucho mayores El concejal Johnny Fernández Aseguró De que va a ser Un pedido De informe Por escrito A las autoridades Para que expliquen Que pasó Con la licitación Que se tenía De las bandas Para los concejales Es una petición De informe escrito Que le hago A la parte administrativa Del consejo Para que Nos proporcione Primero El proceso De contratación Cómo se hizo Cómo se contrató De forma directa Cómo es compra menor Las compras De las bandas Segundo El acta De recepción Si hubo o no Recepción De ese material Tercero Cuando ingresó Ese material Y cuando se anuló También ese proceso Según se conoce La sesión En la cual se va a explicar Todos estos detalles Será este día Miércoles A las 10 de la mañana Durante el pasado fin De semana La policía De Interpol Detuvo a tres Ciudadanos extranjeros Uno argentino Y dos colombianos Ellos protagonizaron Peleas En vías públicas El súbdito Argentino Fue detenido En inmediaciones De la zona De los pozos Quien estaba Ocasionando Escándalos Y peleas En el lugar Es un sujeto Que se dedica A vender Artefacts O objetos Manuales Así que Supuestamente La ha entrado Como turista Pero ya Ya no está En término Según lo que Hemos hecho Un análisis Es una persona O Es un sujeto Con 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 Tiempo Parece Que siempre Ha tenido Problemas Y demás Cosas Donde Ha entrado Por el lado Del Paraguay Es argentino Ha entrado Por el lado Del Paraguay Estamos Procediendo De acuerdo A ley Entre tanto Los dos colombianos Fueron arrestados Por la zona Del plan 3000 También Estaban Protagonizando Riñas Y peleas Uno de 19 y 20 Años También Ha sido Conducido Por personal De patrullaje Igual Por escándalo En vía Pública Uno de ellos Se encuentra Indocumentado Quiere decir Que no tiene Ningún tipo De documento Que pueda Acreditar A su persona El otro Sujeto Ya se encuentra De manera Irregular Su situación Migratoria Es irregular En nuestro país Los tres ciudadanos Extranjeros Fueron remitidos Hasta las dependencias De migración Para que realice Los trámites Correspondientes Para su expulsión Ya que se encuentran Ilegalmente En el país Y atención Porque la policía Boliviana Ha descartado La participación De otros Oficiales En el robo De los símbolos Presidenciales Luego de conocerse Audios y fotografías Que apuntaban A que un uniformado Policial Habría inducido Al teniente De caballería En un irregular Proceso Cuando resguardaba Los objetos Presidenciales Autoridades De gobierno Descartaron La participación Como se acusó Eso está Absolutamente Descartado Yo Quiero Por un lado Lamentar La situación En la que Se ha involucrado Y nos ha involucrado Este teniente Del ejército No por eso Vamos a Denostar El trabajo De las fuerzas armadas De ninguna manera De la misma manera El comandante general De la policía Aseguró Que se investigó El origen De este material Y se tiene A tres militares Activos detectados Como los autores Del material Difundido En redes sociales Se tiene Identificar Tres personas Activos Sin embargo Esto se va A procesar Bueno Directamente Existen los canales Correspondientes Conforme yo Constantemente Les explico No es cierto Hay dos responsabilidades Que tiene Todo servidor Público Policial O militar Se adelantó Que estas personas Detectadas Deberán rendir cuentas Ante las leyes civiles Como militares Por la autoría Del material difundido Mismo Que solo estaría Causando una suerte De confrontación Son dos instituciones Fundamentales Del estado Que en muchas ocasiones Han trabajado De manera conjunta Exitosamente No es cierto Hemos coordinado Varios operativos Un sinnúmero De operativos Conjuntamente Autoridades Recomendaron A personal Militar Y policial Como a ciudadanía En general A no caer En esta suerte De confrontación Ante un hecho Aislado Perpetrado Por una persona Que no corresponde Al total De una institución Esta mañana En Santa Cruz Las autoridades Del comando departamental De la policía Condecoraron A la joven policía Arminda Pomanina Por defender A una mujer Que era atracada En la zona De los lotes Arminda Pomanina De 23 años Es la policía Que arriesgó Su vida Por defender A una mujer Víctima De un atraco El pasado 8 de agosto En inmediaciones Del secto anillo De la avenida Santos Dumont Donde se enfrentó A tres delincuentes Y quedó herida En el brazo Debido a varios Cortes de cuchillo La primera vez Que reacciona De esa manera En horas de descanso La verdad La ciudadana Pedía auxilio Donde Como policía Nuestro debe Proteger a los ciudadanos Están estando De descanso De servicio Como policía Nuestro debe Misión Es proteger A los ciudadanos Sin importar El riesgo Que corremos La valiente policía Arminda Proviene de la ciudad De La Paz Donde dejó A sus padres Y a sus cinco hermanos Hace tres años Para estudiar En la escuela Básica De Santa Cruz Siendo la única Policía De su familia Que a sus 23 años Recibe su primer Emblema de oro Incentivar Las conductas De este tipo En todos Nuestros camaradas Que vean ellas Reflejada Una imagen De una buena Conducta De que no dejamos De ser policías Las 24 horas En mérito A la sociedad Y en mérito Para hacer una buena Imagen A la institución Policial Ojalá Que esto nos sirva De reflexión Y nos sirva De ejemplo A imitar Los buenos ejemplos En lo que va del año Es la cuarta Condecoración Que entrega El comando Departamental A los policías Que se destacan En su trabajo Arriesgando su vida Donde la mayoría De ellos Son de bajo rango Voy a hacer Un informe Pidiendo Que el comando General Emite una resolución Administrativa Donde También se la pueda Condecorar Al valor Esa es una Condecoración Máxima Cuando un funcionario Policial Realiza un acto Un acto Extraordinario Que como es La conducta Que ha hecho La camarada Actualmente La policía Condecorada Trabaja como Patrullera De la Pampa De la isla Donde también Un policía En el ejercicio De sus labores Sufrió la fractura De su clavícula Por defender A una víctima De violencia Familiar Cuya acción Solo fue reconocida Por los familiares Y entre las actividades De la policía Departamental El centro De adiestramiento De canes Llevó adelante Un evento Para las mascotas La población Aplaudió Esta iniciativa Organizada Por la policía En este evento Se observó Las habilidades Y destrezas De los canes Que son adiestrados Por los efectivos Policiales Muy contenta Por haber realizado Este evento Para las mascotas Que son Parte de La familia De cada hogar Que tenemos ¿Cómo se llama Su mascota Y de qué raza es? Es La raza Cooker Lo lleva a sus controles Cada tiempo Que el veterinario Indica Está muy bien Deberían hacer Muchos más De estos eventos Porque los animalitos Son importantes Son hijos de Dios Y la gente Tiene que darles cariño Amor Y ocuparse de ellos Yo soy amante De los animales Siempre recojo A veces Un perrito Callejero Lo cuido bien Y lo regalo Luego Por su lado El comandante Del centro De adiestramiento De canes Recomendó A la población Cuidar Y alimentar Al amigo Fiel Del hombre Asimismo Lamentó Que algunos Propietarios Abandonen Y maltraten A sus animalitos Socializar La ley Del maltrato Canino Que es muy importante Que tengamos Nosotros como ciudadanos Saber Conocer Que sancionados Vemos en las redes Sociales Que hay maltrato Suben a las redes Sociales Fotografías Y bueno Queremos También socializar Ese tipo De leyes Los perros Del centro De adiestramiento Son piezas claves En la detección De explosivos Cuidado de personas Rastreo Antidisturbio Y la detección De drogas De la policía Nacional Reporteros al día Porque tú eres Parte de la noticia Envía tus imágenes Al whatsapp 770 88 444 Vecinos del barrio 7 de marzo Denuncian que casi Todos los días Se registran borracheras Dando mal ejemplo A los jóvenes y niños Piden a la alcaldía Realizar operativos De control De expendio De bebidas En Montero Una niña de un año Y dos meses Habría sido abandonada Por su madre La mujer Está siendo buscada Por los vecinos Y las autoridades Reporteros al día Porque tú eres Parte de la noticia Envía tus imágenes Al whatsapp 760 La información se va generando Minuto a minuto Y nos trasladamos rápidamente Hasta la zona del plan 3000 Allí está nuestro colega de trabajo Cristian Guzmán Para que nos cuente Sobre la situación De este joven Cristian Que fue agredido Físicamente Durante un operativo De la gendarmería municipal La pasada semana Cristian Adelante Felipe comentarte Que ya salieron Los resultados Del examen Médico forense Practicado Al joven De 25 años Que fue agredido Por comerciantes Y también Por funcionarios Municipales El cual Certifica Que tiene 20 días De impedimento Debido a esas lesiones ¿Verdad? Así es Mire El médico forense Hoy día Nos ha dado el resultado Tiene 20 días De impedimento Mi sobrino Cosa que nadie Me lo va a devolver A él sano Ni haciéndolo curar Ni haciéndolo curar Porque miren Este estado Es lo que me lo han dejado Y Angélica ¿Qué dijo? Que él No tenía nada Que eran unas lesiones Y unas raspaditas A esto le llamamos Unas raspaditas Yo quiero saber Y quiero también decir Al pueblo Que del hospital Me han botado Del hospital Al segundo día Me han botado Del hospital Yo de los pocitos Diciendo Que ya estaba sanito Que ya estaba bien A esto lo podemos llamar bien Él ha estado así No le han curado Estaba en terapia Un día Al otro día también Y ni siquiera Me lo han curado Y me dijo Señora Si usted se queda Le vamos a cobrar Por hora ¿Dónde se ha visto Del municipio Que cobren por hora A un Digamos O a cualquier persona Que esté mal Bien Felipe Esa es la situación En este momento En la rotonda Del plan 3000 Nos encontramos Justo en el lugar Donde ocurrió La agresión Comentarse que Las investigaciones Se van a ampliar Hacia comerciantes Como mencionábamos Anteriormente Que justamente Están Hacia otro lado Hacia el otro lado De esta rotonda Quienes van a ser Citados a declarar Porque ellos Habrían incitado A los funcionarios Municipales Para que se incurra En esta agresión Por parte de los funcionarios Municipales Muy bien Cristian Completo el informe Sobre este tema Nosotros vamos a continuar Compartiendo más noticias Y atención Porque los maestros urbanos Tendrán nuevas elecciones Para su federación La nueva plataforma Que postulan Para las elecciones Del magisterio urbano Piden mejora Para la infraestructura Entre otros Ya que los actuales Administradores Lo manejan De manera irresponsable Así lo informó Isaías Vargas En 42 meses Que son los dos años De gestión No hemos podido Comprar Ni siquiera Sillas anatómicas En nuestra sede Tenemos una sede Que no hay Ni luz ¿No? Peor hacer las reformas Y Y mejoras Para darle Comodidad al magisterio Entonces queremos Que este Pazanacu Sindical Se acabe Termina No puede ser Manejada Nuestra institución De manera irresponsable Necesitamos Necesitamos Una dirección Transparente Y honesta Que dirija Los destinos Del magisterio Asimismo Agradeció Que se mejoró El nivel técnico Superior A un nivel De licenciatura Y que gracias a esto Más del 80% De los maestros Tienen un título Profesional Sin embargo Hay normas En el estado Que a los que ingresan Con cierto nivel Profesional Tienen el bono Profesional Y el magisterio No gana Ese bono Profesional Nos preguntamos Nosotros ¿Por qué La discriminación? Un frente Institucionalista Como el nuestro Tiene la capacidad Para dialogar Con la persona Que va a solucionar El problema Entonces Nosotros tenemos La capacidad De reclamar Las necesidades Que tenemos En el sector Y tenemos También la capacidad De aplaudir Lo que se haga bien Ellos argumentan Que no quieren Una directiva sindical Y el nuevo frente Que estará a cargo Debe ser transparente Ya que el beneficio Será para todos los maestros Así lo informó Isaías Vargas Con las noticias Hasta el trópico De Cochabamba Porque allí Se detuvo A tres personas Propietarias De locales Por el delito De trata Y tráfico De personas Por presunta Explotación sexual La intervención Policial Comenzó En la parada De busos Que se dirigen Al trópico Cochabambino Dos menores De edad Pretendían viajar A Xinaota Sin ninguna autorización Fueron retenidas Y ante un interrogatorio Policial Confesaron Que iban a trabajar Como damas De compañía Inmediatamente Afectivos de inteligencia Se dirigieron Al municipio De Xinaota Intervinieron En local Don Edgar Y Casimera En estos recintos De expendio De bebidas Alcohólicas Se ayudó A dos menores De edad De 16 Y 17 Años Que trabajaban Ofreciendo Servicios Sexuales Donde los ofrecían Ganar Por caja de cerveza 35 bolivianos Que iban a consumir Los clientes Por un balde De guarapo Que iban a consumir También los clientes 15 bolivianos Asimismo Hacían Pues vendían O prestaban Servicios sexuales Por montos De entre 50 Y 100 bolivianos Dos varones Y una mujer Dueños de los locales Fueron aprehendidos Por el delito De trata de personas Con fines de explotación Sexual Eran oriundas De capinote Ya con anterioridad Habrían sido captadas Por el titular Por los titulares De estos dos locales Vía teléfono Vía whatsapp Y vía messenger Además un cliente Que compartía pieza Con una de las menores Ha sido arrestado Volvemos hasta Santa Cruz Donde los vecinos Del barrio 23 de junio Zona de la avenida Advancer Encontraron Restos óseos En un bolsón La policía Está realizando Las indagaciones Correspondientes Sobre este caso Que ha sorprendido A los vecinos De la zona norte Quienes piden A las autoridades Municipales Limpiar las calles Del barrio Que se encuentran Con malezas Ya que esto Atrae a malvivientes Sí, se encontraron Los restos Desde cráneo Fémur Y demás Las partes De un esqueleto Dentro de un bolsón Preocupa bastante No solo por los que viven Cerca de la calle Donde se encontró Este bolsón Sino que En sí Para todos los vecinos En general Porque es un peligro Para nosotros Y nosotros pedimos A la alcaldía Que ya Aperture la calle Porque ya hemos solicitado Que aperturen la calle Porque eso es baldío Es un lote de baldío Donde pueden Botar muchas cosas Y también ahí se llena De vitillero Vienen a veces A drogarse Los pelados ahí Aparte tenemos Un cementerio Que es clandestino Hemos metido documentos Para que por favor Ya lo hagan O municipal O hagan algo Intervengan Porque en ese cementerio Nos los han robado Nuestro Las rejas Han robado Hacen Roban también de ahí Este Roban lo que son Las tumbas Entre tanto Los restos óseos Están siendo analizados Por el Instituto De Investigación Técnico-Científico De la Universidad Policial Para establecer La data de la muerte Y la identificación De la víctima Ya se hace El procedimiento A través de la Identificación dentaria U otras características Particulares Como no tenemos Más elementos De convicción Se viene trabajando Precisamente En las placas Y en las Huellas En este caso De los restos óseos Que habrían sido dejados Para establecer Si ha habido o no Violencia O existe algún Trauma A nivel óseo Y finalmente La identificación A través De los dientes Sin embargo Los vecinos No descartan Que estudiantes Universitarios De medicina Hayan abandonado Estos restos Ya que cerca Del barrio Se encuentra Una universidad Privada Sin embargo Esperan Los resultados De la investigación Que iniciaron Los efectivos Policiales Estamos iniciando Una nueva semana En Santa Cruz Se registran Fuertes vientos Y es importante Conocer cómo va a estar El clima A nivel nacional Por aquí Desde el centro De comunicaciones De AcuWeather Les saluda Marvin Gómez Con las condiciones Del tiempo Para Bolivia Exclusivamente Para nuestros amigos De Bolivisión Déjeme decirle Que estamos experimentando Temperaturas calurosas Para nuestra región El día de hoy Principalmente Ustedes en Trinidad Llegan a los 35 grados Cochabamba En 27 12 Para Potosí Tarija Con 28 grados Y podemos ver Incluso aguaceros Para el sector De Cochabamba En el centro De Bolivia Vemos Santa Cruz Con 32 grados Puerto Suárez 31 Para ustedes Sucre Se mantiene En 21 Con cielos Mayormente despejados Al igual Que nuestros amigos De Oruro Con una máxima De 15 grados Viendo hacia el norte Temperaturas Nuevamente Calurosas Para ustedes Hacia Cobija 36 grados Esa temperatura San Ignacio En 35 La Paz Bueno Llegando a los 13 grados Pero podemos ver Esa posibilidad De precipitaciones En el día de hoy Ya que estamos En espera De un sistema frontal Que estaría Atravesando el país Aquí tienen Ese pronóstico Detallado Para Santa Cruz Observen Ya para horas De la noche La mínima Desciende a los 20 grados Condiciones húmedas Eso sí Esos vientos Soplando alrededor De los 24 kilómetros Por hora Mientras tanto Para Cochabamba Una noche Mayormente despejada Los aguaceros Únicamente del día Y esta posibilidad Que tengamos Las precipitaciones Es de un 60% Viendo los próximos Cinco días Para La Paz Esa lluvia Esos aguaceros Se quedan con nosotros El lunes Y el martes Posiblemente También veamos Un poco de actividad Para el miércoles Pero ya finalizando La semana Condiciones mayormente secas Y en las últimas horas La unidad policial De Dibrube Ha informado Que se han recuperado Seis vehículos Reportados como robado Uno de los motorizados Fue traído Desde Yapacaní Pero no hay Ninguna persona prendida Los investigadores Realizaron un seguimiento Minucioso A cada uno De los casos Dando como resultado El hallazgo De seis motorizados Que fueron robados En Santa Cruz El día sábado 29 de marzo Del 2014 Se robaron En la doble vía La guardia Radial 17 y medio Un vehículo Una vagoneta Toyota Modelo 1998 Lo dejaron en la casa Esto fue El año 2014 En 2014 Se robaron Este vehículo Usaban mucho Para Para taxi Radio taxi Lo dejaron Este señor Ha peregrinado Varios años Así que Hemos trabajado Y así recuperado En las localidades De Yapacaní Tenemos otro vehículo Recuperado también La denuncia Fue el 20 de septiembre Del 2016 Es una camioneta Tundra Una grande Como pueden ver Usted allá Esto fue En la calle Florida Y la recuperación Fue el 2 de agosto Del 2018 En la avenida Palmar Tenemos otro vehículo Recuperado Esto la denuncia Fue el 16 de septiembre Del 2017 Es una Vagoneta Toyota RAV4 Guinda Con placa 3615 ZEB Este del lugar Del hecho Fue la avenida Oriental Cuarto Anillo La recuperación Fue el 8 de agosto Del 2018 En la avenida Mutualista Y segundo Anillo El vehículo Igual También fue Robado Igual De la puerta De la casa Se hizo un seguimiento Un minibus Fue encontrado En el interior De un taller mecánico Según relatos Fue dejado en prenda Por el préstamo De un dinero Es una recomendación Que vayamos también A la gente Los talleres Garajes No reciban Ningún vehículo Que no demuestre El propietario Ser legítimo Dueño De ese vehículo Porque a veces Lo roban Y lo dejan En un lugar Tratando de sorprender Y la gente Acepta Y entra y cae En esa situación El propietario De este motorizado Expresó su agradecimiento Puesto que fue recuperado El mismo día Que fue robado Más aliviado Porque imagínense Es mi herramienta de trabajo Y estoy pagándolo Me cometí un error De dejar la llave En el auto Y más bien Gracias a DIPRO Me la han recuperado El auto Porque yo Debo del auto Sobre estos casos No existen personas Aprendidas Las autoridades policiales Investigan Para dar con los autores De estos robos Nos vamos Hasta Cochabamba Donde con la entrada Autóctona Dio inicio A la fiesta De la Virgen del Carmen Y 60 fraternidades Participan Abrió la fiesta De la Virgen de Urcupiña Este domingo La entrada autóctona Movilizó a 60 agrupaciones De diferentes provincias De Cochabamba El sombrero El chaleta Los niños Que lindo Esos pasos Hay que vivir Ya la fiesta De Urcupiña Estamos empezando Con la 19ª Entrada autóctona El comité organizador Señaló que este año Participaron comunidades De Arque Ayopaya Cocapata Morochata Y Misicunia Además de Quilacoyo Participando De diferentes municipios De diferentes provincias Su cultura Su tradición Bailarines remarcaron Que la entrada autóctona Estaba mejor organizada Que otros años Sin baches Ni excesivo consumo De bebidas alcohólicas Ahora este día martes La entrada folclórica Es el marco En el que los bailarines Demuestran su devoción A la Virgen Y llegan De diferentes partes De Bolivia Y el mundo Y los residentes chaqueños En Santa Cruz Festejaron Sus 142 aniversarios La invitada especial En este evento Fue la reina de Santa Cruz Nicole Rosén Residentes chaqueños Festejaron a lo grande El aniversario De la provincia Del Gran Chaco La reina de Santa Cruz Mostró su carisma Y alegría A todas las personas Yo estoy disfrutando De verdad Porque el chaqueño Es así Es alegre Es carismático Se identifica mucho Con nuestra tierra También con los diferentes bailes Como estamos observando Asimismo Caterina Soleto Fue coronada Como reina De los residentes chaqueños En Santa Cruz La verdad Estoy muy orgullosa Como lo dije Yo vengo de una familia chaqueña Y para mi poder representarlos Es un gran honor Y espero poder llevar en alto El nombre del Gran Chaco Para empezar Son muy madrugadores Ellos cuando se levantan Van y colocan Lo que ellos le llaman La pava Para poder tomarse Un matecito En las mañanas Luego ellos Comen el asado chaqueño También acompañan Con el vino Y siempre Nunca falta El quesito chaqueña Si aquí estamos festejando Viendo Acompañando Viendo la juventud Que se divierte Que bailan tan lindo Que todo el trabajo Que han hecho Los organizadores Muy felices Muchas felicidades A todos los chaqueños Si muy lindo Muy agradecido A Santa Cruz Por recibir A todos los chaqueños Que buscando nuevos derroteros Vinieron hasta aquí En este acontecimiento No pudo faltar El folclore Con sus danzas típicas Y grupos musicales Que caracterizan A esta región Bueno La paso bien El fin de semana Bailó mucho Nicole Si la verdad Que disfrutamos Con todos los residentes Chaqueños Y les mando felicitaciones También por ahí Bien Llegamos al final Nos reencontramos esta noche A las 20 horas Con 30 minutos Gracias por su compañía Permiso Buenas tardes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!